Ok, señores, a lo que vienen a la versia, a ver lo mejor de la MAG, ahorita con el nuevo parche, obviamente, señores, de volada, para que apunte como un insane, que apunte rapidísimo todavía, vamos a ponerle obviamente las 53 balitas, necesita forzosamente las balas esta madre, esta arma a muchos les encanta la mira de hierro, yo no soy fan de la MAG porque no me gusta la mira de hierro, pero esta MAG necesita exageradamente mucha velocidad, entonces, tienes su presión para que apuntes rapidísimo, tienes un poquito de velocidad de bala, tienes mucho movimiento, tienes bastantes balas, les vas a poner un task force, para que aún así tenga más velocidad de bala, un poquito más de rango, porque no importa todo lo demás, es muy rápido el arma en general, y para que le des todavía un pro, le vas a poner el striker, acuérdense que si lo tienes en español, es este, es el cuarto, en pocas palabras, te da movimiento y más aparte, puedes disparar sin apuntar, o sea, desde la cadera, creo que le dicen en español, el hip fire, entonces, esta, ahorita es la mejor MAG que hay, exageradamente, muy buen movimiento, si tienes tu buena puntería con la mira de hierro, con este skin que salió hace rato, tiene un poquito más delgada la mira del hierro, y creo que le ves un poquito mejor, yo no soy fan de esta madre, pero esta es la mejor que he visto, la mejor que he usado, y toño el lupe, ok, úsenla a la versia, así como está, don't worry, estas para andar corriendo, corre madre, corre madre, esto es para hacer una pinche gazelita en el pinche juego, ok,